La reina del norte ahora Sí, pues muy tranquila y contenta, ¿no? Entrenando fuerte y ahorita apoyando a Trump y a todo el sindicato por el parrereo En julio, debutas con tu nueva empresa Sí, a ti es muy contenta porque vamos con mucha negra de... Dejamos promociones del pueblo, una etapa muy importante en mi vida que se terminó Y empezamos con Samer que me veste a las puertas Y muy contenta, ¿no? Por empezar y completar este nuevo canto que era necesario para tu carrera ¿Ya tienes con quién vas a pelear? Todavía no, pero lo más seguro es que sea el 30 de julio en Monterrey En la arena de Monterrey Vas a debutar en casa Oye, qué buena noticia Sí, muy contenta ¿Y cómo te sientes con este cambio de empresa? Muy contenta, me dieron más de dos meses de preparación para poder realizar este entrenamiento Regreso en grande, pero esto no fue lo importante Y yo creo que lo primordial, ¿no? Que pidieron el tiempo necesario para poder realizar una buena preparación, un campamento Y pues ahora sí, como quien dice, el resultado de todo esto va a ser el día del triunfo Donde vamos a entregarnos al 100% Y creo que vamos a hacer un gran papel para que, para que, para que, para que están ver veando Que realmente merecemos estar ahí Un título mundial en tu camino, en tu meta Sí, así es, yo creo que es el objetivo, ¿no? De todo, de todo un ser profesional Yo he tenido AMB, FIB y CMB, así que Me gustaría el OMB, pero yo no sé todavía qué sucede No sé qué me va a decir mi empresa, pero estoy muy contenta Y pues, se están abriendo las puertas ¿En qué división vienes ahora? Mosca, Mosca Es ideal, Mosca Así es Oye, y ahora como promotora también Con Héctor García, con la abuelita, con el Ricardo ¿Cómo te sientes? Muy bien MSC FBoxin es una empresa con otro tipo de pensamiento Muy tranquilos, muy contentos Igual estamos realizando funciones en Guadalajara Queremos regresar a Monterrey Tenemos diferentes estados donde podemos trabajar El punto es, este, pues el apoyo, ¿no? El apoyo de gobierno Y ahorita lo están haciendo muy bien todo el Comú de Guadalajara Y obviamente, si trato para el produjo de Rocarrilero Con los profesores, Pablo Duarte Ahora bien, pues hoy estamos apoyándote En tu institución como promotora Y también como peleadora Gracias Gracias